...de gobierno está más en el aire que nunca. En Sevilla, la presidenta Susana Díaz está a punto de llegar a un acto con Elena Valenciano. Desiree Hernández está allí. Desiree, buenos días. Cuéntanos qué puede pasar ahora. Hola, muy buenos días. Pues después de que de nada sirvieran las 12 horas de reunión mantenida ayer por el Comité de Enlace entre PSOE e Izquierda Unida, dichas negociaciones, dichas conversaciones se van a reanudar en unos minutos a primera hora de la mañana de hoy para tratar de evitar la ruptura total del gobierno de coalición Andaluz. Mientras tanto, como acabas de decir, se ha publicado hoy en el boletín oficial de la Junta de Andalucía el decreto firmado por Susana Díaz que retira las competencias de vivienda a la consejería dirigida por Elena Cortés de Izquierda Unida, competencias que pasan a ser ahora de Hacienda y Administración Pública. Dice Izquierda Unida que el realojo de las familias de La Corrala es totalmente legal porque es provisional, de urgencia y que lo que se ha hecho con todo esto es cumplir la ley y una recomendación del defensor del pueblo andaluz. Mientras tanto, también hay voces que apuntan a unas ruptura inevitable y un adelanto de las elecciones en Andalucía. La ruptura empieza a concretarse esta mañana. Se ha publicado el decreto de Susana Díaz retirando las competencias de adjudicación de viviendas públicas a la consejera de Fomento. Es la respuesta de la Junta a la falta de acuerdo. Anoche, el Ejecutivo exige a Izquierda Unida que desaloje a las diez familias a las que el miércoles entregó las llaves. Y evidentemente yo he hecho un decreto y si se recupera la normalidad legal de la situación, pues evidentemente se podrá revisar el decreto. ¿Evidentemente que sí? La postura inflexible de Díaz provoca que cuando los periodistas le preguntan sobre la crisis de gobierno al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, este no sepa qué contestar. Tanto PSOE como Izquierda Unida han intentado hasta esta misma noche cerrar sin éxito una crisis que por el momento sigue abierta. Por su parte el Partido Popular tiene clara la solución. La presidenta de la Junta a la que apoyan en este asunto tiene que cesar a la consejera de Fomento y Vivienda y le tiende la mano si finiquita su relación con Izquierda Unida. Que si acepta la agenda de reformas de calaos que ha propuesto el Partido Popular, los 50 diputados del PP le apoyarán para concluir la legislatura. Del asunto también se habla en el Congreso de los Diputados. El PSOE cierra filas en torno a Susana Díaz. Ha tomado la decisión correcta, ha tomado la decisión razonable, no puede haber dos gobiernos, solamente puede haber un gobierno. Izquierda Unida defiende la decisión de la consejera de Vivienda de la Junta. Tomar una decisión política, valiente, comprometida con la gente, porque nosotros a los gobiernos, llegamos a los gobiernos para resolver los problemas de la gente. Y el PP espera que esta crisis de gobierno haga reflexionar a la presidenta andaluza. Lo que espero es que esto le sirva de ejemplo a la señora Díaz para cambiar su política, para llegar a acuerdos con el Partido Popular. Y en medio del problema las familias que aún no saben cómo les puede terminar afectando esta crisis de gobierno.